Tepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Para que prendan fuego Pero pa' que la gente me escute Y no nos aburre Pégalo, pégalo al ritmo del compás Tú eres mi pelda y tú soy tu bam, bam, bam Esa noche es estelar, no se vaya a desmayar Es perfecto para hacer el bam, bam Son guay, mamita ven ponte bomba Y no te hagas la santa que te gusta mi style Disfruta lo que es lo que hay Zumba que zumba con el beat de Jexam Entrando a la disco, mira que lo que se esconde Es un ritmo que se que muevan toda la cintura La mano arriba, botella en mano Y las mujeres gritando y en la disco se escucha Guay, 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 guay Ya sabes la que hay Traemos un ritmo letal pa' que te sientas bien high Guay, 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 dale mames sin permiso Gente pa' que tú te vayas duro contra el piso Duro contra el duro, contra el duro, contra el piso Duro contra el duro, contra el duro, contra el piso Duro contra el duro, contra el duro, contra el piso Gente pa' que tú te vayas duro contra el piso Duro contra el duro, contra el duro, contra el piso Duro contra el, duro contra el, duro contra el piso Duro contra el, duro contra el, duro contra el piso Porque pa' que tú te vayas duro contra el piso Lumba, la discoteca está que retumba y yo Hago una matata como pumba, relax Guay, sigue mi compás, de un lato para el otro con clax Papá, para que te pongas guay, bien high Con un baile bien sensual, bien light Papá, para que me pongas letal Que comience a bailar, que te rima con techo a todo que va a gustar Si te gusta, man, que se quita la mitad Talga que choquen nuestros cuerpos, algo que no es descomunal Lúcete mami al bailar, que todos nos tienen locos porque es bien sensual Y zoom, mami mueve ese bumbum, tiembla lo mueve en los cataplum Y zoom, mami mueve ese bumbum, tiembla lo mueve en los cataplum Esto es pa' que te relajes y lo sientas de No te vas a arrepentir y yo lo sé, yo lo sé Venimos con Jackside reventando la bocina Y mira, esto lo baila hasta tu vecina Guay, 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 ya sabes la que hay Traemos un rimoletal pa' que te sientas bien high Guay, 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 dale mami sin permiso Esto es pa' que tú te vayas duro contra el piso No, no nos vamos al centro de la pista Movimiento sexy que roce tu piel con la mía Mía de la mía te lo digo pa' que te lucía Cuando sientas mi presencia te pasa el tramía 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 Guay, L.E.T. Yamil y Yair Los R.M. A.T.O.R. y Veneno Los malcriados Los pasados de flow Sangre pirata crío Jackside, The Majestic Melody Tradiciones de Brasil La Gamua Hay que darle E-O, E-O Para que prendan fuego E-O Para que la gente me escuche Y no nos abuche Hay que darle E-O, E-O Para que prendan fuego E-O Para que la gente me escuche Y no nos abuche MENTOTO PRODUCIONES MUSIC MENTOTO PRODUCCIONES MUSIC ¡Viva!